Perdón, profe. Ahorita usted hablaba y ponía ese ejemplo. ¿Cómo pueden ser tan diametralmente distintas las realidades estando tan cerca? Y quizá por eso es que el venezolano es tan culpable de su situación. Porque esta realidad que usted dice, carritos hasta arriba en los supermercados, fue una realidad que mucho Venezuela vivió con total y absoluta tranquilidad. Nosotros hoy tenemos también arraigado un espíritu solidario y de respuesta, y por eso es que el país sobrevive entre gente que tiene real escasez. Porque ese espíritu solidario está. Y antes estuvo y había con qué responder, con qué entregar. Muchas veces uno va a ir al mercado estando consciente de que yo sé que aquel tiene un problema, déjame comprarle esto, esto y voy a pasar por su casa. Yo sé que cerca de la casa hay una señora que pide por tal cosa. Todo eso estaba en el consciente del venezolano durante años. Y aún está, a pesar de que ya no lo puede hacer con regularidad. Entonces teníamos ese punto, los carritos full, y veíamos el espejo, veíamos simplemente la televisión o enfrentábamos la realidad de lo que podía suceder en Cuba, de lo que sucedía. El hambre, la destrucción, la esclavitud propia del socialismo. Y por no ponerle el nombre completo, esto es socialismo. Esto es lo que hacen las ideas deformes que está transmitiéndose por la estructura política y por la estructura comunicacional. Esto es lo que busca este proceso de igualitarismo. Esto es lo que busca cuando a ti te van diciendo que no es importante el individuo. Todo este tipo de cosas, por no haberle puesto al nombre socialismo, se permitió la destrucción de Venezuela. Se avaló la destrucción de Venezuela. Entonces es muy importante que el mundo esté consciente que en este país no es un país de carrito flaquito, no es un país de... es Venezuela. Está hablando de la principal reserva petrolera del mundo, una de las principales reservas de oro. Un país donde se escupe una semilla y sale una mata. Un país con una de las mejores posiciones geopolíticas y geostratégicas del planeta. Un país sin temporadas fuertes. Un país donde vivimos un verano, una primavera constante. Este está destruido. Lo que destruyó a Venezuela se llama socialismo. Y las políticas del socialismo son muy fáciles de identificar. Entonces hoy cuando usted se encuentra en un país que puede todavía darse el lujo de hacer una cola en un supermercado donde hay gente comprando, gastando, viviendo, dice cuenta de qué es lo que le están diciendo políticos. ¿Dónde está lo que está generándose? ¿Cómo buscan desarticular la sociedad para que el socialismo penetre, destruya y esclavice? Venezuela no lo quiso entender y aún al venezolano no se le dice la verdad sobre respecto a eso. Venezuela está destruida por el socialismo. Está destruida por esa pistola criminal que tiene que ser manipulada por criminales para que sea efectiva en la esclavitud. Es decir, socialismo y crimen siempre van de la mano para poder lograr este tipo de realidades. Entender cuáles son los mecanismos para el desmonte de una sociedad y que permita esta barbaridad. Venezuela es uno de los tantos ejemplos. Pero simplemente cualquier planteamiento igualitarista te dice la realidad. Busca la destrucción del individuo. Por lo tanto, la esclavitud del colectivo. Ahora, yo me he dado cuenta que muchos de nosotros, en particular, algunas veces de mi vida, y también ahora, quien sabe, yo para no decir que soy un estúpido, le digo que la estupidez fue del otro. No sé. Digo, no, esa es una estúpida, y para tener cuenta que no me miro al espejo porque realmente me pega a mí. Y es doloroso, pero lo tengo que decir, porque no voy a ser un hipócrita. Y entonces el venezolano no tiene la culpa a nada. No, por eso es que la tiene y mucho. Que es a eso me refiero, profesor. ¿Cómo es posible, todo es posible, que teniendo esa realidad, la realidad de Cuba allí, ahí, este país le rendía culto, este país le rendía culto a un criminal como Fidel? ¿Cómo es posible que mi país tuviese en la entrada de la principal universidad del país, en la entrada de la Universidad Central de Venezuela, una estatua del degenerado Salvador Allende? ¿Cómo es posible, cómo es posible que mi país, que fue víctima de invasiones militares protagonizadas por Castro, que llevó al hecho político de ser Venezuela que solicitara la expulsión de Cuba de la OEA, mi país se vea hoy sometido por el castrismo, sometido por el socialismo? ¿Cómo es posible que mi país de irresponsables no se tome la molestia de entender la base programática de un partido que esté unido al internacional socialista? El venezolano tiene cien mil culpas, por eso es que yo siempre insisto, cuando insisto en la frase quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, entienda que esa dirigencia de oposición a la que señalan es gracias al voto de la población, es gracias al apoyo de la población, a las firmas, al respaldo en la calle, a cuanta caricatura le imponen desde la generación, desde los degeneradores de opinión. Caricaturas increíblemente impresentables, cosas tan absurdas y ridículas que van desde Guaidó Rosales. El país ha sido víctima de una burla constante y de una manipulación, y en dónde está el problema principal en todo esto? ¿Cómo el venezolano lo ha admitido? ¿Cómo han posido posible que tragaran estupidez, mentira, burla, descaro, hasta decir basta? ¿Cómo han manipulado el pensamiento de la población? Vamos a un caso que para mí es emblemático. El proceso constituyente de 1999 es inconstitucional e ilegal. El proceso de la selección de los candidatos que fueron constituyentes, aparte de ser tumultuario de campaña y una cosa totalmente asquerosa, trajo de constituyentes a conformar algo tan delicado como una constitución, una gran partida de pendejos analfabetas funcionales, muchos con grandes títulos universitarios. Entonces, para más llegamos a un proceso donde se aprueba esa constitución en el día de la tragedia natural más importante que ha vivido Venezuela en tiempos modernos y se aprueba con menos del 28 y medio por ciento de la población electoral registrada para aquel entonces. Es decir, no tiene ningún tipo de validez. Todo el mundo pensante estaba en contra de esa constitución. La supuesta dirigencia de la oposición en aquel momento estaba en contra de ese ridículo librito, pero después le hicieron al país. Hay que defender la constitución y el país salió a defender ese librito ridículo. Ha validado y ha aceptado que ese librito ridículo, que es el látigo del tirano, se convierte en su propia camisa de fuerza. Entonces, sí, el gran problema es el venezolano y un venezolano que ha sido increíblemente irresponsable y ese venezolano que apenas está despertando esa realidad ahora toma un comportamiento de veleta absolutamente ridículo, sin entender los antecedentes de las personas que decide apoyar nuevamente, sin entender cuál es el fondo ideológico de cualquier acción, sin entender cuál es la coherencia en el mensaje, hacia dónde se destina ese mensaje, sin entender la realidad. El planteamiento de lo que existe en Venezuela. Por eso es que vamos a ciertos puntos para poder identificar el principal problema de lo que existe en Venezuela. Uno, si te invitó a votar después del año 2004, después de que quedó científica y académicamente demostrado que es inviable el proceso electoral, es cómplice de la realidad. Dos, si te habla de la posibilidad del juego democrático viviendo en este proceso tiránico, lo que quiere es la destrucción física de Venezuela. Punto. Son dos factores fundamentales que el venezolano tiene que terminar de entender. Te usaron y no hay futuro dentro del juego democrático para Venezuela si se pretende eso, jugar a la democracia. Venimos en una tiranía, estamos en una tiranía, estamos dentro del marco de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Llevamos 20 años de adoctrinamiento de dos generaciones perdidas que están dañadas en su gran mayoría física, cognitivamente, y eso necesita orden. Quien crea que la ciudadanía que bien, mal, que bien medio funcionaba y nos trajo aquí, con una ciudadanía que simplemente no funciona, nos va a sacar de aquí, o es imbécil o es un gran criminal. Por eso me preguntaba, y voy a repetir, si quieren, pateen, meen, hagan lo que ustedes quieran, pero a lo que hay que reacomodar es al hombre que está en todos los países, que es venezolano, porque la culpa no lo tiene la demás. Lo tiene cada venezolano por no haber sabido defenderse a sí mismo y a su familia, porque no es defenderse a sí mismo por conveniencia, sino a sus hijos, la proyección de sus hijos, y alguien se los dice o tenemos miedo de decirle al venezolano, oye hermano, tú tienes la culpa, o te corriges, o no sé para qué darte un nuevo país y vas a hacer lo mismo. Y eso es muy importante, porque la gente tiene que entender, hay una lógica, hay un paterfamilia, hay un liderazgo político. Ese liderazgo político en Venezuela traicionó al venezolano, traicionó a Venezuela. El asunto es, por más que hay un paterfamilia, tú entiendes cuando el paterfamilia es un borracho, cuando el paterfamilia, el papá de la familia, es un irresponsable, cuando la mamá de la familia simplemente está en cualquier cosa menos en el ejercicio de ser madre. Eso se entiende, los hijos lo entienden. El venezolano, el hijo de Venezuela, tiene que entender que el paterfamilia de Venezuela es eso, y tiene que salir de aquello, tiene que dejarlo atrás para poder construir su mañana. Y entonces esa es la responsabilidad con la cual tiene que enfrentarse el venezolano y tiene que enfrentarse en general todos los latinoamericanos, porque lo que está viviendo Perú, lo que va a vivir Chile, lo que va a vivir Colombia, es parte de esa irresponsabilidad ciudadana, de no entender, de no valorarse como individuo, no entender la importancia de la familia y respetarla y llevarla hacia adelante. Eso tiene que ver también con la otra estructura que va minando la familia. No entender la importancia de lo que es la nación para que tu familia y tú puedas crecer. Todo eso está dentro de un marco grande y por eso es que siempre estas cosas hay que mirarlas bien en perspectiva. Nosotros vivimos ahorita y estamos envueltos en un proceso global donde la identidad, donde se busca la pérdida de la identidad del individuo. Ya el individuo no sabe si es hombre, si es mujer o cual cosa es. Donde se busca la destrucción de la familia, donde se busca que la gente no tenga idea de lo que es soberanía ni el valor de su padre. Entonces cuando lo vemos en cada una de las fotografías individuales, cuando lo vemos en cada una de las fotografías colectivas, en lo que va sucediendo en cada uno de los países, en lo que nos muestra mediáticamente la realidad, en lo que nos impulsan a consumir. Se está viendo esa realidad y ahí es cuando el individuo tiene que encontrarse consigo y con los suyos. Darse cuenta de lo que tiene a su alrededor, de lo que vale, lo que significa su entorno y luchar por él. Para eso son fórmulas básicas en lo que se refiere al manejo de una nación.